Hola amigos de Radio S.com, nosotras somos las chicas de la orquesta ¡CANELA! Yo soy Cali Colombo y queremos desearles una feliz navidad llena de sabiduría Amor Alegría Prosperidad Felicidad Salud Muchísima paz y un feliz año nuevo ¡Y échale! ¡CANELA! Nichistas del mundo reciban el saludo ¡Del Grupo Niches! Bueno, queremos desearle a la familia de Radio S.com una feliz navidad y próspero año nuevo Navidad y próspero año nuevo Bueno, saludos a todos los amigos, mi nombre es Carlos Molina, director del Museo de la Salsa aquí en Cali, Colombia Y quiero enviarles a todos los oyentes de Radio S.com un saludo fraternal Espero que la pasen chévere y ya saben, esto es Museo de la Salsa aquí en Cali, Colombia Para que no se les olvide seguirnos en redes sociales A los oyentes de Radio S.com, vean, ya saben Navidad y feliz año nuevo Hoy me levanté con ganas de cantar bonito Hoy me levanté con ganas de gritar que muero por tu amor Hola mis amigos de Radio S.com, soy Francia y Elena de la Orquesta Femenina de Caché de Cali, Colombia Y queremos desearles una feliz navidad y un venturoso 2021 Que todo lo malo se quede en el 20, que venga la buena salud, las buenas energías, los buenos proyectos y mucha prosperidad Para todos ustedes, abrazo fraterno y mil felicidades ¿Qué tal amigos de Radio S.com? Soy Benicia Cárdenas y desde aquí, desde el calor de mi hogar, les deseo a todos y cada uno de ustedes una feliz, feliz navidad y un año nuevo próspero, lleno de muchas bendiciones Desde Italia, con mucho cariño, Benicia, no se olviden de seguir mi música por Radio S.com Hola, soy Alemí Senado, la reina de la música popular y quiero desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo a mis amigos de Radio S.com Que Dios los bendiga, un abrazo a todos sus seguidores y les deseo un feliz saludo Hola, ¿qué tal? De parte de Vera, la reina del despecho, una feliz navidad para todos los oyentes de Radio S.com Online Que Dios los bendiga y que nos regale a todos un 2022 lleno de felicidad y de mucha salud Un gran abrazo y un beso Hola a todos los oyentes de Radio S.com Desde musicalatinourbana.com, os deseamos feliz navidad Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos el combo de las estrellas Y mandamos un saludo de navidad y año nuevo para todos los seguidores de la emisora Radio S.com Online Recuerden escuchar nuestra nueva canción, Tiempo para Amar Y seguirnos en nuestras redes sociales como Arroba el combo de las estrellas, Instagram, el combo de las estrellas, oficial channel en YouTube Facebook, página y grupo, el combo de las estrellas ¡Qué nota! Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Harry, Andy, Cami, los 50 de Rosalito Y para todos los oyentes de Radio S.com, queremos enviarles un saludo muy especial De feliz navidad y próspero año nuevo Dios los bendiga ¡Chao! ¡Chao! Hola, ¿qué tal? Un abrazo cordialísimo para todos nuestros amigos de Radio S.com en la ciudad de Cali En los Estados Unidos, a la comunidad latina desde ya Desearles una feliz navidad, un próspero año 2021 cargado de muchos éxitos, alegrías Que la unión, la familia, sea el pilar de cada una de las cosas y fundamentos específicos para comenzar este nuevo año Éxitos desde el estudio alterno del podcast de la salsa del Rincón Caliente Desde Bogotá, Colombia, para todos nuestros amigos en los Estados Unidos y la comunidad latina Un abrazo cordialísimo, César Ocampo les saluda ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Juan Carlos Tinoco Ripol Soy locutor y actor de doblaje, pero sobre todo amigo de ustedes y amigo de Radio S.com Para desearles que tengan una muy feliz navidad Que el éxito sea completamente inevitable Muchas, muchas felicidades Hola amigos de Radio S.com Online Mi nombre es Germán Villarreal, director y fundador de la orquesta Mambo Big Bang En nombre de toda la orquesta Mambo, queremos agradecerles a ustedes su inmensa labor desinteresada en pro de todos los artistas A pesar de la situación que nos agobia, saldremos adelante Queremos desearles de todo corazón a todos los artistas y a todo el mundo que escucha a la emisora Queremos desearles feliz navidad y un próspero año lleno de aventura Que con la mano de Dios saldremos adelante Un abrazo para todos Te pedimos Señor Que envies un ángel con la medicina No hay lugar en la tierra Donde tus ojos no puedan mirar Bendice a los médicos Con tu poder y sabiduría Para que le ilumines La cura que pueda sanar este mal Feliz navidad y un próspero año 2021 Se los dice Ángel Gil de los hermanos Gil del Vallenato Para todos los seguidores de Radio S.com Online Dios me los bendiga Saludos Somos Guapa Orquesta Para todos deseamos una feliz navidad Un grandioso año nuevo cargado de mucha bonita energía Felicidad Abundancia y muchísima, muchísima Y abrazos gigantes para Freddy y Richard de Radio S.com Online Abrazos gigantes Feliz navidad Y sigan Guapeando Salsa Hola que tal amigos Les saluda John Dennis Y hoy quiero enviarle un abrazo y un saludo a todos los amigos de Radio S.com Online Y desearles a todos una feliz navidad Que la pasta en familia Que Dios los bendiga Que sigan escuchando Buena Salsa Nuestra Salsa La Salsa colombiana también Así que un abrazo para todos Y pásenla jugando Feliz Navidad Chao Hola que tal amigos Les saluda Rony Viren Director de la Orquesta Calle 10 de Colombia Y quiero desear una feliz, feliz navidad Y un próspero año 2021 A toda la familia de Radio S.com Online A todos los artistas de la parrilla A Richard, a Freddy Y a todos los oyentes de esta espectacular emisora Además aprovecho para invitarlos a escuchar en Radio S.com Nuestra última producción llegó el final De la Orquesta Calle 10 de Colombia Así que pasen una feliz navidad Un próspero año 2021 Y disfruten la Salsa en esta espectacular emisora Radio S.com Online Felicidades Que tal mi gente de Radio S.com Online Los saluda Carval Cantante de cumbia colombiano Y estoy por acá deseándoles una feliz navidad Y un próspero año 2021 Que esta navidad la pasen en familia Abrazando a sus seres queridos Que sea una navidad hermosa De mucho calor familiar Y que el 2021 sea un año alegre Lleno de prosperidad Lleno de muchas ilusiones Y tener la esperanza siempre viva De que todo va a estar mejor Un abrazo Que sigan disfrutando de toda mi cumbia Y que sigan conectados de Radio S.com Online Te lo dice Carval Hola amigos de Radio S.com Desde mi estudio Les mando un saludo Y sigan haciendo esta bonita labor De acompañar Informar Y entretener A todos los oyentes Feliz Navidad Feliz Año Que tal mis amigos de Radio S.com Online Como están Soy Carlos Nuño La Grande de Madrid Quiero mandarles un fuerte abrazo Un fuerte beso A todos los oyentes En especial Desearles una feliz navidad Y un próspero año nuevo Los quiero mucho Y ya saben Siempre escuchando La buena sensación musical Que te da S.com No te lo pierdas Escuchando La Grande de Madrid Y los grandes éxitos Y lo nuevo Siempre aquí En la mejor emisora Desde Colombia Y para el mundo Hasta pronto La Grande de Madrid ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Willy Laura Claudia Y Jerry Somos tu orquesta Los Cupamaros Queremos enviar un saludo Muy pero muy especial Para toda esta gente linda De la gran emisora Radio S.com Online Una feliz navidad Y un próspero año nuevo 2021 Un beso grande Amigos esperamos Que sigan disfrutando De todos nuestros éxitos Una novia yo tengo Es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto Que es muy gomela Chica gomela ¡Tupamaros! Hola mis amigos De Radio S.com Les habla Lutari Y desde Cali, Colombia Les mando un fuerte abrazo Deseándoles una feliz navidad Y que el próximo año Llegue repleto De bendiciones para todos Y los invito Para que sigan conectaditos Con Radio S.com Disfrutando De la mejor programación Que podemos tener Todo el año con ellos Y también los invito Para que me sigan En las redes En Facebook Aparezco como Lutari O Lutari Su Orquesta La Decisión En Instagram Como Arroba Lutari Música Y en Youtube Como Lutari Y su Orquesta La Decisión Que pasen felices fiestas Y hasta pronto Triste el hombre Usted no lo conoce bien Si no el nombre Si usted viene Visita el ambiente Su triste Se esconde Que tal amigos De Radio S.com Somos Nelson y sus estrellas Les enviamos un saludo muy cordial En navidad Y año nuevo A todos nuestros seguidores Amigos Familiares Y allegados Los invitamos a seguirnos por nuestras redes En Facebook Como Nelson y sus estrellas Y en Instagram Con Nelson y sus estrellas Y su oficial Y recuerda Juega de Nelson Hola a todos Soy Marci Desde la ciudad de Medellín Un saludito muy especial A Radio S.com Virtual Muy próximamente Escucharán mis temas En esta emisora Soy Marci Un saludo para todos Gracias Hola Soy Miguel Guevara Y quiero desearle una feliz navidad A toda la familia de Radio S.com Pueden encontrarme En todas las plataformas digitales Como Miguel Guevara Y en todas las redes sociales También como Miguel Guevara Solo el tiempo Lo malo curará Grítale al viento Lo que sueñes Lograrás Mira el camino A la felicidad Rompe tus miedos Arriesgate ya ¡Feliz Navidad! Bueno amigos Les habla Jorge Pito Perea Y quiero saludar De todo corazón A Radio S.com Online En esta Navidad 2020 Y un próspero 2021 Dios los bendiga Pueden seguir Mi música En Youtube Como Jorge Pito Perea Y en Facebook Como Jorge Arturo Perea Santos Pase una buena Navidad Y un próspero año Hola mis amigos Saludos Te habla Chumín El chino merenguero Por aquí un gran saludo Para mis amigos De Radio S.com Feliz Navidad para todos Feliz Año Nuevo Les desea con mucho cariño Chumín Con mucho cariño Sigueme en las redes sociales Arrochino Merenguero Hola este es un mensaje Muy especial De Tumbadora Orquesta Para todos los seguidores De Radio S.com Online Para que pasen una Navidad En familia Una Navidad protegida Una Navidad llena De mucho amor Por eso Tumbadora Orquesta Les desea Mucha prosperidad Y paz Para estas fiestas De Nochebuena Este es un mensaje De amor y esperanza Para nuestra emisora Radio S.com Y sus fieles oyentes Tumbadora Orquesta La Reina Sonora Como quieres tú Que te quiera cariñito Si de tu amor No me das ni poquito Cuando yo te miro Te se la disimulada Te de mi amor Tú no quieres nada Hola que tal amigos Yo soy Valentina Michal La voz popular Y quiero darle un saludo Muy especial A la emisora Radio S.com Feliz Navidad Por este año nuevo Y muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me brindaron este año Hola que tal mi gente Que les habla Sandro Figuera Hola que tal amigos Soy el presidente De Radio Para todos los seguidores Como también Hola que tal amigos Yo soy Harold Valens Saludos a mi gente Juan C. Guerrera Con mucho cariño Para todos ustedes Que tal amigos Soy Eliana Valencia Que tal mi gente Rey Rojas Y somos Zumba de Orquesta Esto es un saludo Para Radio S.com A mi amigo Ritzan En Estados Unidos Un deseo de feliz navidad Feliz año Para toda la gente De la parrilla Todos los asistentes De la parrilla Zumba de Orquesta Feliz navidad Amigos de Radio S.com Online Soy Paula Zuleta Cantante colombiana Deseándoles que tengan Una feliz navidad Un diciembre lleno Sobre todo de mucha salud De amor De cosas lindas Y que este nuevo año 2021 También venga cargado De nuevas sorpresas Y sobre todo Pues por fin Libres de COVID Y podamos de nuevo Darnos ese abrazo Cercano Los quiero mucho Cuídense Un beso Paula Zuleta Feliz navidad Hola amigos Soy Vivi Yassar Y desde Cali, Colombia Quiero enviar un saludo Muy fraternal A todo el equipo De Radio S.com Online Que sea una navidad Llena de mucha espiritualidad Mucho amor Mucha paz Junto a sus seres queridos Y un próspero 2021 Que hagan todo El triple De lo que no se pudo hacer En este 2020 De antemano Mil y mil gracias Por siempre Apoyar a nosotros Los artistas Feliz navidad Y próspero 2021 Bueno un saludo Muy especial Para toda mi gente Linda de Radio S.com Feliz navidad Para todos ustedes Para toda la gente Linda que trabaja En esta gran emisora Y que apoya A todos los artistas Colombianos Con mucho cariño Gilbert A toda mi gente Linda Una feliz navidad Y a esa gran emisora Que a diario Quiero escuchar Les hablo de Radio S.com Pues me da felicidad Siempre en nuestras navidades Nos invita La hermandad Hola mis amigos De Radio S.com Es un gusto para mi Dirigirles este saludo Navideño En esta fecha tan especial En estas fechas Decembrinas Un saludo muy especial A todo el equipo Humano y técnico Que conforman Radio S.com Comandados por su director Don Freddy Andrés Mera Echeverri A quien apreciamos muchísimo Desde el Instituto Nacional De Telecomunicaciones Instain Soy Alei Silasso Ágredo Director General De esta institución Y me place Presentarles hoy Este saludo navideño Con el deseo De que se cuiden muchísimo De que nos cuidemos todos De que hagamos Unas fiestas maravillosas En paz En familia Pero con la tranquilidad De estarnos cuidando Porque el virus Todavía está En el ambiente Todavía está Con nosotros Así que no propaguemos Más la enfermedad Ayudemos a Que más personas Eviten ser contagiadas Y cada día Vivamos mucho mejor Un saludo muy especial Para todos ustedes Les deseo lo mejor En esta navidad Y en el año Que está por iniciarse Muchos éxitos Les deseo Éxitos a esa gran familia Radio S.com Desde Instain ¿Qué tal gente linda? Les habla Axel La bestia Del grupo de reggaeton Axel y Katy Flow Y este mensaje Es más que especial Para mi gente De Radio S.com Feliz navidad Próspero año nuevo Y les deseo lo mejor Gracias por Hacer que seamos Parte de ese gran equipo Que es su emisora De verdad Es para nosotros Un honor Para Axel y Katy Flow En el número uno Radio S.com Bendiciones Hola mi gente ¿Qué tal? Les habla Katy Flow Y quiero enviar un saludo Muy especial de navidad A toda mi gente De Radio S.com A todos nuestros seguidores Y invitarlos Para que nos sigan En nuestras redes sociales ¿Qué tal mi gente? Radio S.com Te habla DJ David Tenado Y a todos Les deseo una feliz navidad Un feliz año nuevo Junto a su familia Y los mejores deseos Para el próspero año Ey Recuerda Pueden seguirme Como DJ David Tenado En todas las redes sociales Saludos Hola que tal Soy Eliana Isuari Y Isabel Pantoja De Yo me llamo 2019 Y paso por acá Para enviar un saludo Muy cordial A mi amigo Freddy Director general De Radio S.com Deseándole una feliz navidad Y un próspero año nuevo 2021 Aprovecho también Para invitarlos A que me sigan Por mis redes sociales Arroba Yo me llamo Isabel Pantoja O.F. Y en Facebook Como Eliana Isuari Feliz navidad Para la mejor emisora Del internet Radio S.com Feliz navidad Y próspero año nuevo Bendiciones mil Freddy Dios te bendiga Dios bendiga A los radio oyentes Radio S.com Programando Música Local Del talento local De aquí De mi valle del Cauca Y de otras partes del mundo Dios los bendiga Radio S.com Feliz navidad Y próspero año nuevo Saludos familia Soy Ludwin Cornejo De Ludwin Cornejo En su salsa Y quiero Desearles Una feliz Feliz navidad Y ojalá Dios llene De bendiciones Este 2021 Gracias a Radio S.com Que siempre está Apoyándonos Con nuestras producciones Que ha sido Un respaldo Total Total Para Ludwin Cornejo En su salsa Y toda la música Que hemos sacado En este 2020 Muchas bendiciones Una feliz navidad Llena de bendiciones Al lado de sus familias Y recibimos también Y recibimos también El 2021 Con mucha Salsa Radio S.com Feliz navidad Para todos mis amigos Y todo el público Que les gusta tanto La salsa Y en especial La salsa De Ludwin Cornejo En su salsa Agita 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 Otra vez Diciembre Otra navidad Otra vez Sin verte No lo puedo Soportar Saludos amigos Yo soy Orán Gemelao Y desde la capital Quisqueyana De Santo Domingo En la República Dominicana Quiero enviarles Un entrañable saludo Y desearles Feliz navidad A toda la familia Radio S.com Online Este tiempo Pásenla bien Celebren Compartan con la familia Y que el 2021 Sea un año Mucho mejor Un saludo Que tal mi gente hermosa Los oyentes de Radio S.com Soy Fabián Rodas Artista y compositor Deseándole a todos Una feliz navidad Un pospero 2021 Que pasen en compañía De Radio S.com Y escuchando nuestra música El mejor El mejor Fin de año Todos Que yo les cuido Que yo los proteja Recuerden que pueden mirar En las redes sociales Fabián Rodas Oficial E tu tú Fabián Rodas Cantante en Facebook Fabián Rodas Cantante en Instagram Y en Twitter Y en Twitter Fabián Rodas Oficial Los invito a que sigan Escuchando Radio S.com Porque ahí te ponen La música Que tú quieres escuchar Radio S.com Bendiciones para todos Los oyentes Y para todos los que Elaboran En Radio S.com Son los deseos de Fabián Rodas Y toda su familia Feliz Feliz Fin de año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!